Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Para ello nos acompañan esta noche Walter Buehler y el señor también Walter Buehler, los dos son Walter y del mismo apellido, representante de esta inversión. ¿Cuál es la situación en este momento? Ya conocemos bastante la historia de lo que ha estado sucediendo, las denuncias que ustedes han hecho, la posesión también de COSEB en torno a una invasión que ustedes han sufrido por parte de extraños representados aparentemente por la Procuraduría General de Justicia y otros sectores en propiedades que ustedes están reclamando como suyas. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes esta noche. La situación actual es la misma situación que ya lleva una semana, mañana cumplimos una semana, que la propiedad se encuentra ocupada, las 20 manzanas se encuentran todavía ocupadas, no tenemos acceso, no tenemos acceso a entrar a la propiedad, no tengo acceso a mi casa de habitación, las fuerzas... ¿Tu casa de habitación está dentro de las 20 manzanas? Es correcto, mi casa de habitación está dentro de las 20 manzanas, también hay otras construcciones dentro de estas 20 manzanas, como son una segunda casa de habitación, una torre de agua de buena construcción, de construcción de mampostería de dos pisos, y una caseta, hay varias construcciones e infraestructuras dentro de este terreno. Usted dice que la casa está ocupada, ¿quién la está ocupando? La propiedad está ocupada, según nos han informado, por personal que custodia la propiedad también vecina, que ya está titulada a nombre de Edén Pastora, desde hace dos años. Entonces, han juntado la vigilancia de la propiedad, que ya es de Edén Pastora, con las 20 manzanas ocupadas. Eso es un tema importante que le aclarar, quiere decir que Edén Pastora no está dentro de las 20 manzanas, sino que es vecino de ustedes. Sí, así es, originalmente en el año 2010, a Edén Pastora, a la Procuraduría, el Procurador mismo, firma que el Procurador le entrega seis manzanas a Hernán Estrada en el 2010, y lo interesante de este caso es que el mismo Procurador está consciente y él mismo redacta el título poniendo los colindantes. En el colindante sur aparece Walter Buehler. Me reconoce el Procurador los derechos, los derechos de posesión y los derechos de dominio de mi propiedad, al entregarle las seis manzanas a Edén Pastora. Así consta en el título que le entregó a Edén Pastora, y así consta también en el plano que está catastrado a favor de Edén Pastora. Ahora, esta gente que tiene ocupadas las 20 manzanas, ¿están armados fuertemente? ¿Son del ejército, son de la policía, son privados? ¿Cómo los han identificado ustedes? Sí, estas personas son privadas, son personas, son vigilantes de Edén Pastora, contratados por Edén Pastora, que tienen comunicación directa, contacto directo, y han unificado, digamos, la fuerza de vigilancia entre las seis manzanas de terreno con las 20 manzanas. De nosotros. Sí. ¿Y tienen conocimiento si han invadido la casa o hasta el momento han respetado todo lo interno de su vivienda? Tenemos conocimiento que han entrado a la casa. El estado de la casa, pues, no sabría decirlo porque no tenemos acceso. Ok, el procurador Estrada dio unas declaraciones el lunes por la mañana y decía que ellos están basándose en estos estudios y barrido catastral, le llama él, de acuerdo a la ley de fronteras y la ley de costas de Nicaragua. Sí, efectivamente. Inclusive, la mañana del día lunes, él salió en los medios, en la televisión también, diciendo que ellos tenían derecho como estado de revisar las costas, que las costas son libres, son de circulación libre para todos, son de propiedad estatal, a lo cual estoy completamente de acuerdo con el procurador. Lo que sí no estoy de acuerdo y lo que consta que no es una realidad es que la tierra que estamos hablando, las 20 manzanas, están frente al mar, pero también se retiran hasta una distancia de casi mil metros, 900 metros hacia la calle. Y eso ya no es facultad de nadie que esté revisando la ley de costas o que esté revisando la zona costera, porque ya están dentro de una propiedad privada, 900 metros de distancia del mar, hacia tierra adentro. En segundo lugar, le recuerdo al procurador que no es función de la procuraduría revisar las costas o el estado de las costas de Nicaragua. Ya existe una ley de costas, ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, ya fue publicada en la Gaceta y ya se formó una comisión que va a estudiar la ley de costas y el ordenamiento territorial de las costas, de la cual, le informo por si no sabe, esta comisión no forma parte de la procuraduría, forman diferentes actores, las alcaldías, forma la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional, forma también el INTUR, son varias entidades. Es decir, la procuraduría no tiene facultades para ir a decir, vengo a aplicar algo de la ley de costas porque no corresponde a una comisión. En absoluto, así es. Esto corresponde a una comisión que ya está reglamentada y están trabajando ya con la comisión. También el procurador dio unas declaraciones en donde decía que va a pedirle al Tribunal de Apelaciones de Granada que forme un comité de peritos para que vayan a hacer un levantamiento catastral y que lo que el tribunal resuelva, la fiscalía lo va a respetar. ¿Cuál es la posición de usted respecto a eso? Sí, nuestra posición al respecto es que nosotros aplaudimos porque escuchamos por primera vez la manera en que se debió de haber manejado esta situación. Esta situación en este país, como cualquier otro país civilizado del mundo, existe un derecho judicial. Entonces, uno puede abocarse, debe, no puede, debe abocarse a las autoridades judiciales y ver este caso por medio de los juzgados. Entonces, yo aplaudo ese aviso que da el procurador y estamos muy anuentes y aceptamos esta decisión y tenga por seguro que nosotros vamos a ir acompañando y estamos en la mejor disposición posible de entregar toda la información y colaborar a través de un trámite judicial. Ahora, el procurador decía, lo que resuelva este comité de peritos o lo que resuelva el juez de la segunda instancia, nosotros lo vamos a respaldar o nosotros lo vamos a respetar. Ustedes, si el caso les fuese adverso, ¿cuál va a ser la posición? ¿Van a seguir hasta la Corte Suprema de Justicia? Nosotros vamos a, hay que ver el resultado, hay que ver el resultado, el posible resultado que saldría de esa sentencia y tendríamos que evaluar qué son esos resultados. Obviamente que si pensamos que está correcto, que está en la razón, pues no acudiremos a instancias superiores. Sin embargo, si estamos en desacuerdo, que no sabríamos qué sería ese resultado en este momento, pues sí podríamos apelar. Está en nuestro derecho. ¿El procurador directamente u otros funcionarios del gobierno relacionados con estos temas han tenido contacto con ustedes o todo ha sido a través de los medios de comunicación? Ha habido contacto a través del COSEP, ha habido contacto, ha habido intención de parte del procurador de reunirse con nosotros. Nosotros quiero decirle, pues en este medio que estamos abiertos a una reunión con la Procuraduría, estamos pidiendo pues dos condiciones básicas para que se dé a cabo esta reunión. Una, que desalojen de inmediato, de forma inmediata, la propiedad ocupada, porque legalmente es una invasión, es una toma de tierras, no está avalado por las leyes de Nicaragua. Entonces, es algo que siento que estamos en el derecho de exigir el desalojo inmediato para reunirnos con el procurador. En segundo lugar, nuestra petición es reunirnos en un terreno imparcial. Se manejó primero pues algunas alternativas como el COSEP, pero ahora nosotros proponemos al procurador, está bien, reunámonos en oficinas del Estado. No tiene que ser la Procuraduría. De hecho, sentimos que no podemos ir a la Procuraduría porque esa es una parte en este conflicto. Entonces, proponemos la Dirac, un salón, que nos preste un salón, la Dirac, sin un mediador, sencillamente para sentarnos y dialogar. En caso que crea conveniente otro lugar, pues puede ser Pro Nicaragua. También es un organismo del Estado. Y también, ¿por qué no?, el Intur. El Intur es el impulsador del desarrollo turístico aquí en el país. También puede ser el Intur. Damos tres opciones que son Estados, representantes del Estado, donde pueden llevarse estas pláticas con la Procuraduría. El Ministro del Turismo no se ha comunicado con ustedes para saber de esta situación porque dio unas declaraciones el viernes pasado en donde él se mostraba preocupado porque esta situación pudiera afectar la imagen de Nicaragua y el desarrollo del turismo. ¿No han tenido contacto con él? No hemos tenido contacto con el señor Ministro. Sin embargo, yo comprendo la preocupación del arquitecto Salinas, ya que los esfuerzos del Intur van totalmente de la mano con la inversión privada, con el sector privado. Es decir, nosotros los apoyamos, los acompañamos a ferias internacionales. El trabajo es un trabajo en conjunto. El trabajo que hace el Intur es un trabajo en conjunto entre el gobierno, como Intur, y el sector privado. Ahora, esta situación desde la semana pasada, ¿ustedes sienten que les está afectando ya económicamente o todavía no ha tenido impacto? Definitivamente, sí, nos está afectando económicamente de manera directa. Hemos tenido un sinnúmero de cancelaciones de reservaciones en el hotel porque la gente se siente preocupada y tiene miedo que, de repente, así como llegaron a parte de la propiedad y arrestaron a ocho colaboradores del hotel, incluyendo al gerente, que se presenten de forma violenta dentro del hotel. Lo cual, pues yo como gerente general del hotel, comprendo la preocupación. Por otro lado, hemos tenido también ya daños. Hay daños por lo que han procedido a cortar árboles para lanzar un cerco, un cerco de alrededor de 900 metros de largo, que es parte de los bosques que nosotros hemos protegido porque somos un hotel ecológico y estamos obligados, en nuestro concepto, a mantener una reserva de bosques. Entonces, sí, hay daños materiales también. Y no solamente que van más allá de los límites del hotel Punta Teonoste, también hay daños en el municipio de Tola, daños creados en el municipio de Tola. Los inversionistas se encuentran sumamente preocupados, los desarrolladores de Tola, por esta situación y están siguiendo muy de cerca este proceso y se encuentran, de momento, las inversiones detenidas, paralizadas y trascienden más allá del municipio de Tola. Definitivamente que es un problema, una incertidumbre y algo que preocupa mucho a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Ok, buena pena que esté ocurriendo este tipo de cosas. El COSEP va a sesionar esta semana, el miércoles, mañana, en Punta Teonoste. ¿Eso está confirmado? ¿Se sienten ustedes respaldados por el sector privado de Nicaragua? Sí, es correcto lo que usted menciona. El día miércoles se sesionará la sesión del COSEP. Se van a reunir, todos se van a trasladar desde Managua y definitivamente que sí, estamos siendo respaldados por el COSEP y sus cámaras afiliadas, tanto así como la Cámara Nacional de Turismo Canatur también, también nos ha apoyado. Entonces, sí tenemos un buen respaldo de parte del gremio privado. También la Asociación de Hoteles Pequeños de Nicaragua me ha brindado su apoyo. Es decir, el apoyo ha sido totalmente unánime y completo. Ahora, ustedes son nacionales nicaragüenses, también tienen ciudadanía suiza. El gobierno de Suiza, a través de su representante en Managua, o el representante para Centroamérica, se ha comunicado con ustedes. ¿Qué información les han pedido de ellos? Sí, estamos en contacto. Inclusive yo, que ya radico 50 años en Nicaragua, casaco nicaragüense, he procreado cuatro hijos nicaragüenses. Entonces, a mí esta situación totalmente anómalas, me tuvo sorprendido, algo inaudito lo que ha sucedido aquí. Entonces, lógicamente que yo he puesto en conocimiento al gobierno suizo, a través del cónsul de Nicaragua, y el embajador que redica en Costa Rica, están en pleno conocimiento de la causa, y esto ya se ha trasladado a Berna, ¿verdad? Que es nuestra capital en Suiza. Ellos han pedido documentación de ustedes, la situación jurídica, y qué es lo que está diciendo el gobierno. ¿Están bien informados, entonces? Están totalmente bien informados, y la situación es clara y transparente como el agua. A mí me sorprendió, porque es inaudito, ¿verdad? Toda situación, de la noche a la mañana, le caen encima a la propiedad, tiran un cerco, viene la policía, y me echa preso a ocho trabajadores, que nosotros apreciamos muchísimo, inclusive al gerente específico del hotel, también me lo echan preso, como lo tratan como delincuentes, le ponen las esposas, y Marlon, nuestro gerente ahí, aparece todo lleno de moretón, y todo, ¿qué es esa manera de tratar? Si aquí hay juzgados, donde se pueden dilucidar los problemas, para eso, somos gente civil, somos gente, no sé, pues, yo no entiendo, esta actitud realmente a mí me tiene apantallado, totalmente confundido, como le digo, yo radico hace cincuenta años en Nicaragua, esto es algo inaudito. Ahora, los colaboradores que fueron detenidos, si están ya en libertad. Así es, es correcto, ellos ya fueron puestos en libertad, agradecemos mucho al COSEP, a Canatur, la preocupación, de este injusto arresto, y ellos, trataron de hacer gestiones, también con alto mando de la policía, ya que no existía ninguna orden de allanamiento, no existía ninguna, ninguna orden judicial, y la policía de Rivas, pues, actuó sin ninguna autoridad. Actuó de hecho, entonces, es preocupante, y agradecemos, pues, el apoyo recibido. Ahora, pero también los privados, que están en la propiedad, están por la vía de hecho, y de la fuerza, porque ellos tampoco estarían amparados, en ninguna orden judicial. Es correcto, hasta el día de hoy, nosotros, no hemos visto un solo documento, de parte de la Procuraduría, que avale, el hecho que ellos se encuentran, dentro de la propiedad, o que han puesto a terceros, han puesto personal de, de impastora, dentro de la propiedad, no han mostrado, ni a Walter Buehler, ni a los medios de comunicación, ni por ningún medio, porque están de forma ilegal. Entonces, me parece una gran falta de responsabilidad, de parte de la Procuraduría, de hacer esto. Nosotros, por nuestro lado, hemos abierto, completamente, las puertas, mostrando todos los documentos, hemos explicado la forma, en que esta propiedad fue adquirida, que es una manera limpia y transparente, que no tenemos por qué ocultarlo, que hemos explicado el proceso, en varias ocasiones, de cómo fue pasando, de asiento en asiento, yo he adquirido esta propiedad, en tercer asiento, creo que, y de buena fe. Entonces, nosotros, por nuestro lado, hemos presentado la documentación, el Procuraduría la tiene, pero por su parte, la Procuraduría, no ha presentado ningún solo documento, y está actuando de hecho. No de derecho. Ok, seguiremos dándole seguimiento a este caso, y le recordamos que, José va a sesionar este miércoles, en Punta, Teonoste, y estaremos atentos a las noticias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial, y volveremos con el tema, de la Asociación Nicaragüense, de Avicultores de Nicaragua. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.